no se wey pero se ve que es culero no vamos a que sea la verga me aventaste a la verga luego empezando wey pero ayúdame como te ayudo wey como te ayudo como te puedo ayudar chinga pues donde te ayudo wey no te puedo ayudar estoy corriendo por la vida chinga no mames esta larga esta madre son tres vueltas y si bien no 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 ya di la primera vuelta pero hasta la gente no que te caiga esto primero lo que tengo que esperar web estás loco al loco yo te tire tome tú me quisiste voltear we yo solo me puse un verdecito para avanzar muy rápido me puse un verdecito agarrado esta pista we última vuelta y 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 como que le escuchas no puede ser que lo estás escuchando déjate de mí mejor por favor no 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 para qué quieres que haga eso no para qué queremos eso y y y y y y y a ver qué tan lejos estabas no tanto me recuperé un poco esperamos esperamos